Unión Tepito es donde van principalmente a dar servicio las escorts. Las que el año pasado fueron asesinadas en distintos moteles de paso en la ciudad. Tenían en su cartera clientes, traficantes y supuestos capos de las mafias narcomenudistas asentadas en inmediaciones de Tepito. Con frecuencia las contrataban para salir los fines de semana a playas como Acapulco, Cancún o la Riviera Nayarit. Fíjate que hace poco pasaron imágenes de una de estas muchachas de origen venezolano, si no me equivoco. Kenny, que trabajaba o que estuvo relacionándose con uno de los líderes de esta organización de Tepito. Y es terrible como a pesar de que ya había recibido una super golpiza, la habían atacado hasta con machetes. Porque pasan imágenes y ves cómo tiene los brazos todos marcados, la boca desbaratada, el ojo morado. Y que ya le habían hecho una advertencia de que se fuera. Siguió aquí, no sé si tal vez allá en su país de origen no tenía quien la respaldara. Pero se exponen a situaciones verdaderamente catastróficas para su vida. Por cierto, las poquianchis van a regresar. A más de cuatro décadas de haber surgido esta organización, revivirán en un cortometraje. Se llama Anita. A más de cuatro décadas de haber sido conocidas, famosas mundialmente, estará esta historia interesante, narrada por Ana, una mujer de ochenta y cuatro años, quien a la edad de seis fue raptada y fue a dar a manos de las poquianchis. Era un grupo de mujeres dueñas de varios lupanares y ejercían la prostitución y la trata. Ana, a través de las imágenes, platicará cómo llegó a manos de este grupo, siendo tan pequeña y cómo sobrevivió durante once años a maltratos y vejaciones de las hermanas Delfina, María de Jesús y Eva González Valenzuela, conocidas así como las poquianchis. Se indica que será la misma Ana, la protagonista del documental. Tenemos una gran temática en nuestras manos. Y vamos a iniciar el rodaje de este cortometraje que esperamos llegue a ser ganadora de un concurso. Los jóvenes realizadores esperan que su corto inspire a presentarse en festivales de talla internacional y que esta oportunidad, un cortometraje les lleve a la dirección o preparación de otras historias. Ya está el apoyo en marcha y solo falta llevarlo a la práctica. Y fíjate que la historia de estas dos mujeres que se encargaban de ir a diferentes poblaciones de la República y traerse desde niñas hasta jovencitas que muchas veces no sabían ni escribir, ni leer, ni nada, ha sido tan interesante que también Jorge Ibarbuengoitia tiene su libro que se llama Las Muertas, en donde va relatando por episodios las diferentes situaciones que se daban con estas mujeres. Estas dos señoras que tenían a ese grupo de jovencitas eran tan canijas, tan tranzas, hacían cosas como una de estas, que era les decían, ¿sabes qué? Las muchachas decían, yo quiero mandar dinero a mis familiares y una carta que digan que los quiero mucho y que los estoy apoyando económicamente. Hacían, estas dos señoras, las poquianchis, la carta, jamás enviaban nada, pero les hacían creer a las muchachas que el dinero era enviado a las familias y todas las muestras de cariño que estas chicas querían enviar a sus cercanos. Y no, eran cosas que jamás se daban y las vivían engañando. Había otra parte en donde está la historia de la planchada. Era una mujer que sufrió un aborto, se lo provoca, y para curarla una de ellas dice, no es que dicen que si te pasan la plancha te vas a curar y le empiezan a planchar, y cosas así terribles que se daban en estos lugares. Pero eran tres, eran tres y lo interesante es cómo llegaban a acuerdos con los funcionarios para que les dieran casa, protección y sustento. Desde entonces ya había eso. Y lo, bueno, lo más interesante, lo más terrible es que muchas de ellas la raptaban y ya cuando no eran atractivas para los clientes ordenaban su muerte. Se les atribuye el autoriente electual de más de 100 muertos en este país. No exageremos, pero sí, parece que hubo algunas víctimas de gente cuyo rastro se había perdido totalmente. Pero son lugares muy pequeños, se nota la presencia o la ausencia de criminalidad. Nosotros lo conocemos porque convivimos en Guanajuato, que es donde ocurrió el hecho. Y no es posible que tengan un cementerio propio, aunque son los terrenos muy amplios y los corrales muy grandes. Pero sí, se atribuyen crímenes y sobre todo el manejo de trata indiscriminada de la forma más violenta y con castigos inhumanos que practicaban estas mujeres. Pero precisamente por la pequeñez de la población era imposible tener prácticas así de 100, porque en los sesos pequeños, acuérdense de la frase, pueblo chico, infierno grande, de todos se dan cuenta. Y trabajaban bajo el amparo de las autoridades. Todo mundo sabía que ahí estaban y todo mundo sabía lo que hacían, pero nadie decía nada.